Aunque la mira de los canaleros está puesta en su debut por primera vez en una Copa del Mundo en categoría mayor, los jugadores miran en retrospectiva aquella noche de octubre del 2017, en la cual no solo le ganaron a Costa Rica, sino sellaron su boleto a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Uno de los protagonistas de esa noche, el delantero Gabriel Torres, recuerda los momentos de esa clasificación y lo que significó para su país y su gente. Un momento, la verdad, complicado al principio porque íbamos 1-1 y yo repetía que no nos podía volver a pasar lo que nos había pasado anteriormente. Y bueno, gracias a Dios marcamos el gol que a la postre nos da el pase al Mundial. Para mí fue una alegría tremenda por todo lo que habíamos pasado. Creo que este es un grupo que ha sufrido mucho. Se merecía una alegría como esta. También el país necesitaba esta alegría para terminar de unirse y gracias a Dios nosotros pudimos conseguirlo. Los panameños junto a Islandia serán los grandes debutantes de la cita mundialista de este año. Debido a esta condición de debutantes, muchos en el mundo los miran de forma diferente, pues para sus rivales son toda una revelación y en el caso de la escuadra canalera buscarán librarse del calificativo de la cenicienta del torneo. Los futbolistas canaderos también buscan ser un ejemplo de superación para todos los niños de su país, tanto dentro como fuera de la cancha. Nunca deben de estudiar que es lo principal, que los padres quieren que se gradúen y no se desvíen y que el fútbol es una pasión muy hermosa. Mi sueño siempre era estar en la selección mayor y poco a poco con mi paso fui demostrando lo que tenía, lo que mis talentos siguen por ese camino. Les digo que se esfuercen, que no den su estudio, sobre todo los valores inculcados por sus padres, no se desvíen. Dentro del deporte hay muchas oportunidades de poder conseguir grandes cosas dentro de los estudios también y de que sus padres y todo el país se sientan orgullosos de todos ustedes. En el horizonte deportivo para los canaderos previo a Rusia 2018 están varios fogueos contra Irán, Gales y Dinamarca. Recordemos que Panamá debutará el 18 de junio en el Grupo G contra Bélgica en la ciudad de Xochitl. Jugará su segundo encuentro el día 24 contra Inglaterra en Nishnik Nogorov y cerrará la primera fase frente a Túnez el 28 de junio en la República de Mordovia.